A continuación vamos a hablar de una tremenda noticia de Leo Messi que llega desde Argentina, del precio sorprendente que le ha puesto el PSG a Neymar, de la vuelta de Ramos al equipo y más noticias de los cracks del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del mano a mano que hay en estos momentos en las eliminatorias sudamericanas entre Leo Messi y Luis Suárez. Después del Mundial Qatar 2022 me voy a tener que replantear muchas cosas. Leo Messi sembró dudas sobre su futuro en la selección argentina y este martes podría jugar su último encuentro por eliminatorias sudamericanas ante Ecuador en una jornada plagada de definiciones para saber qué selección irá al repechaje. Pero no será la única porque el astro comanda una batalla silenciosa con Luis Suárez que podría sentenciar el futuro. El mejor jugador del mundo es el máximo goleador de las eliminatorias con 28 goles en 59 partidos, disputados y está igualado por el pistolero, quien convirtió la misma cantidad pero en 61 partidos con la camiseta de Uruguay. Ambos poseen un promedio goleador envidiable de 0,47 y 0,46 goles por partido respectivamente. Como si fuera poco, también están igualados en los goles que llevan en la actual clasificación porque ambos jugadores anotaron 7 goles. Sin embargo, la principal diferencia radica en los penales porque Suárez anotó 5 de sus tantos por esa vía, mientras que Leo anotó solamente 2. Lionel Messi y Luis Suárez son los máximos goleadores de unas eliminatorias sudamericanas que en su última fecha podría tener variaciones definitivas en los registros históricos de la competición porque ambos jugadores dejaron trascender que podían ser sus últimos partidos en los clasificatorios rumbo al Mundial Qatar 2022. El primero que dejó su futuro en el aire fue el pistolero durante una entrevista concedida en mayo de 2021 para el club deportista. Mi deseo es poder jugar el Mundial de Qatar y ya después uno debe darse cuenta de que le llega la hora, primero por edad y luego por la gente joven que viene detrás que tengan la posibilidad. Llegado el momento, uno tomará la decisión apropiada, aunque asumir eso le cueste mucho a un jugador, pero lo llevo trabajando mucho tiempo. No sé, la verdad no lo sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre después del Mundial Qatar 2022 me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera, pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas, expresó el astro Rosarino luego de la victoria del jueves pasado contra Venezuela. Por tanto, esta es la lucha que tienen los dos cracks. Vamos a hablar ahora de Neymar y el precio sorprendente que le ha puesto el PSG al crack brasileño. El PSG quiere comenzar una revolución importante en el próximo mercado de fichajes de verano para volver a intentar cumplir su principal objetivo, ganar la UEFA Champions League y uno de los nombres que parece que saldrá del club es Neymar. El brasileño no ha rendido al nivel esperado por todos desde su llegada y el Emir de Qatar quiere salir de él para comenzar el proyecto de la mejor manera. La intención es revolucionar el ataque tanto con su salida y con la de Kylian Mbappé, que parece que se irá del club como agente libre en verano. El brasileño solo tiene 5 goles y 5 asistencias en 21 partidos disputados esta temporada y a nivel global tiene 92 goles y 57 asistencias en 137 partidos disputados, que no son números negativos pero que terminan decayendo al ver sus estadísticas en la UEFA Champions League. 20 goles y 14 asistencias en 35 encuentros, pero muy pocos en las fases decisivas de la competición. Según informan medios de comunicación de Francia, el PSG ha fijado su precio de venta en 50 millones de euros y lo ha ofrecido a varios equipos importantes, pero todos han rechazado la oportunidad de ficharle en este momento. Los clubes que han demostrado más interés en él en los últimos meses son el FC Barcelona, si se baja el salario, Manchester City y Newcastle United, que lo tiene en la mira para convertirlo en la estrella del equipo para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y su posible vuelta al equipo. Sergio Ramos se encuentra de nuevo al final del túnel de lesiones. El central lleva dos meses en el dique seco y la racha sin jugar podría ver el punto final esta misma semana y en el próximo partido del PSG. Según informó Le Parisien, Ramos ha estado entrenando con el grupo y así lleva dos semanas, por lo que su continuidad será clave para que Mauricio Pochettino lo incluya en la lista de convocados. Todo hace indicar que el ex del Real Madrid volverá a estar dentro de la situación y que incluso podría tener algunos minutos después de no jugar desde finales del pasado mes de enero. De momento su continuidad sigue en aire, aunque la defensa estaría con la idea de continuar en el PSG y acabar su contrato, como informó hace unos días la equipo. Vamos ahora a hablar de la confesión de Keylor Navas tras la eliminación del PSG en Champions. La selección de Costa Rica tras vencer 2-1 a la selección de El Salvador aseguró un lugar en el repechaje de las eliminatorias de CONCACAF en el octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022. La remontada de los ticos fue extraordinaria, sorprendiendo a más de uno ya que por los resultados obtenidos en el pasado no había margen de error. Tras este momento positivo para los costarricenses, Mr. Sheep a través de su canal de Twitch estuvo charlando con los tres capitales de la selecta y le dejó un mensaje a Keylor Navas. Recordemos también que la selección de Costa Rica al tener 22 puntos y sacar 4 a Panamá con un partido por disputarse, la sede jugaría el repechaje contra un seleccionado de Oceanía aún perdiendo ante Estados Unidos su próximo rival. Sin embargo, con un estadio nacional lleno y el antecedente reciente de haber tumbado el invicto Canadá, primer clasificado de la región, no suena descabellada la posibilidad de vencer a los Estados Unidos por una goleada de 6-0, que es lo que necesitarían para clasificar de manera directa. Mr. Sheep a través de su canal de Twitch estuvo conversando con Celso Borges, Brian Ruiz y Keylor Navas. Entre tantos comentarios, el periodista español no se olvidó de Keylor y su situación en el PSG luego de la eliminación en la Champions League. Si hubiera jugado contra el Real Madrid, otro gallo habría cantado, confesó Alexis Martín entre risas con el arquero costarricense. Keylor Navas hoy no es el arquero titular del PSG luego de una extensa competencia con Donnarumma para quedarse con el puesto. En el tramo más importante de la temporada, Mauricio Pochettino tomó la decisión de colocar al italiano por encima del costarricense. Habrá que esperar el final de la campaña para saber cuál será el destino de Keylor, si en París o en otro lugar. Y ya para acabar, vamos a hablar de Chouameni, que está ahora mismo entre el PSG y el Real Madrid. Las declaraciones de Aurelain Chouameni en la rueda de prensa del pasado domingo en Clairefontaine, desde la concentración de Francia, tenían su explicación. El jugador del Mónaco no hizo más que posicionar al club de París en la pelea por su fichaje y el tiempo, dirá, si en el Parque de los Príncipes han llegado tarde. Lo que sí es cierto es que el escenario desde hace unos meses hasta hoy ha cambiado considerablemente. La opción de Premier League parece casi descartada por un lado. El Chelsea era el mejor colocado, pero la crisis interna que padece el club ha paralizado todos los movimientos y parece un destino descartado. El City, otro de los clubes capaces de pagar los 60 millones que costará como mínimo Chouameni, le tienen en su agenda, pero no le consideran tan urgente como para su plantilla. El escenario en el Mónaco también es incierto y es algo que también inquieta a Chouameni con contrato hasta 2024. Según avanzaba el diario El Equip hace unos días, el presidente de la entidad Dmitry Reibolovlev quiere poner patas arriba a la dirección deportiva descontento por los resultados. Esto implicaría la salida de Oleg Petrov, vicepresidente, Paul Mitchell, director deportivo y hasta el entrenador, Philip Clement. En esta situación el club no parece en una posición muy fuerte para intentar convencer al jugador de que se quede. Y menos sabiendo que van a volver a hacer caja con una gran venta después de pagar 18 millones al burdeo. Desde la entidad han desmentido esta revolución, pero los rumores de cambio no cesan. El medio defensivo considerado ahora mismo como uno de los mejores en su puesto tras una ascensión fulgurante, se debate por tanto entre seguir en su país, si esto le permite no frenar su escalada, o marcharse al extranjero, en concreto al Real Madrid. El pasado verano Real Madrid y PSG ya chocaron por un centrocampista francés, en concreto con Eduardo Camavinga. El PSG no se decidió finalmente y el club blanco dio el golpe en el último día del mercado. Ahora la primera diferencia es el coste. Si el club blanco acomete los fichajes de Mbappé y Haaland, será más complicado hacer frente también a los 60 millones de Chaumeni. Otra cosa bien distinta es si no viene el noruego o si de verdad el Madrid está decidido a hacer también el esfuerzo por el ariete del Dortmund si cierra a Mbappé. Con Kylian faltan flecos por cerrar como en derechos de imagen que también discute el jugador a través de su abogada con la federación francesa para mejorar los derechos de imagen del delantero con su selección. El Madrid ante lo que pueda ocurrir ha querido fijar su posición para tener sus opciones, también con Chaumeni a lo largo del verano y de hecho Kylian y Calafat viajó hasta Mónaco el pasado mes de enero. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!